El biólogo y doctor en ciencias Néstor Maceo afirmó a su rayado que hay una tendencia creciente de fenómenos asociados a la aparición de cianobacterias y en unos años se verán con mayor frecuencia en Uruguay. Las floraciones de cianobacterias en particular generalmente ocurren en cuerpos de agua que deben tener una concentración importante de nitrógeno y fósforo y también lo favorece las temperaturas altas. Eso nos indica claramente que la probabilidad de que tengamos floraciones de cianobacterias es fundamentalmente la época estival. Por las condiciones que lo causan, que tienen que ver tanto con las transformaciones de uso de suelo que están ocurriendo en el continente y además por los cambios que estamos viendo en el régimen de temperaturas y de precipitación, todo hace suponer que es un fenómeno que llegó para instalarse y aumentar en frecuencia. Ante el aumento de consultas por parte de la población sobre eventuales efectos relacionados con el consumo de pescados y mariscos que hayan tomado contacto con estas especies de algas, Maceo afirmó que sistemas similares al utilizado para monitorear la marea roja se podrían aplicar para determinar el grado de toxicidad de las especies marinas. Varios de estos grupos y de estas especies cianobacterias también pueden generar toxinas que provocan múltiples interferencias, desde el contacto con la piel y problemas de dermatitis o problemas asociados a la ingesta accidental de agua o problemas, como tú señalás, vinculados al consumo de pescado o de bivalvos. Lo más natural es que, paulatinamente, los sistemas que hoy día se encargan del control de las mareas rojas pasen a incorporar el monitoreo y la construcción de sistemas de alerta vinculados específicamente a lo que son floraciones de cianobacterias. Para el experto, existen herramientas en Uruguay que permiten anticipar la llegada de cianobacterias e informar a la población con anterioridad. Hoy día tenemos herramientas como para, de repente, anticiparnos dos o tres semanas antes de que, por ejemplo, estas floraciones lleguen a nuestras costas y tomar todos los recaudos e informar a la población antes que llegue y no empezar a informar una vez que está instalado. Gracias. Gracias. Gracias.